¡Hola muchachos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos en una nueva entrega para Android Games y la dimensión de Visus Punk. En este juego que decía Noob abajo en el recuadro, me llamó la atención y no dudé en bajarlo para probarlo. Es la segunda vez que voy a jugar Goon War, así que sin más demora vamos a darle tap para empezar. Vamos a poner campaña, vamos a poner babel, vamos a ver hasta dónde llegamos y ver qué onda con este juego. Tiene muy buena pinta y por lo que pude ver en las 2 o 3 partidas que eché, anda muy fluido, casi no se laguea para ser gratis. Es el típico juego que vengo viendo en Android, que tiene un punto de vista fijo y se va moviendo al terminar los enemigos. Es muy parecido al Zombie Crisis, por ejemplo. ¡Muere! ¡Gunshot! Gráficos genéricos de Android, se puede decir ya a esta altura, ¿no? Pero muy buena jugabilidad. Capaz que peca hasta de ser un poco fácil, ¿no? Bueno. Toma, hija de puta. Nos vemos en Disney, loco. Bueno, ahí tenemos que elegir al azar, tocar un símbolo de interrogación y nos regala algo. Next time. Confirm. Must bow like. Confirm. Yo creo que va a haber acá un canicidio porque los perros me tienen podrido ya con los ladridos. Parece que van a tener una represaria. No es mentira, no tengo nada en contra de los perros. Pero siempre parece a propósito. Quiero empezar a grabar y empiezan todos a ladrar. Pero no importa, voy a grabar igual. Ahora digo yo, ¿no? ¿Tanto te cuesta? ¿Tanto te cuesta a vos y a tus colegas perros dejar de ladrar cuando grabo? Porque esperan siempre que empiece a grabar. Vos y los autos de miércoles que pasan. ¿Por qué? No, no me mires con esa cara. Bueno, voy a seguir con el video. Bueno, vamos a empezar la batalla. Goon War. Let's rock and roll. Bueno. ¿Ven? Lo que tiene bueno es que el lagueo es muy poco. Es bastante fluido. Primera sangre. First rock. A ver. Aquí tiene botón para agacharse, botón para recargar. Tiene bastantes enemigos en pantalla. Victory. Los volé a todos con el tanque. No sé qué mierda pasó en realidad. Fue de orto, pero bueno. Si ellos dicen. Push al no. Next time. Porque todavía no tengo suficiente puntos acumulados. Supongo para comprar un arma mejor. Así que vamos a dejarlo ahí. Bien. Confirm. Y seguimos. El gameplay. Vamos a terminar los tres primeros. Esos. Es el camino de mapeado. Este camino ven con los candados. Vamos a hacer esos que faltan. Y bueno. Y ahí va a terminar el video. Star Battle. Está gratis en la Play Store. Es nuevo. Según lo que dice ahí. Estuve buscando más o menos lo que es más nuevo. Capaz que es mentira. Capaz que se sabe. Yo soy el tarado que no había visto nunca. Pero bueno. Está bastante bien. No sé que poronga se ríe. Porque lo voy a hacer boleta. Lo voy a hacer mierda. Este skill. No sé que se ríe. Toma. 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 Los otros son unos simples lacasos a veces. Tengo que hacer mierda el que está allá. ¿Eh? Toma. 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 A ver si esas bombas me sirven para algo. Voy a recargar porque te van a hacer boleta. Correte de ahí. Vamos. Así. Ya está. Bueno. Ahora es un día en el que esté con muchas ganas de decir pelotudezas y que hoy va a ser más bien serio. No me... Es martes. Los martes no tengo ganas de hacerme el chistoso, pero que ahora es bueno. Next time. Es mejor para ustedes. No tienen que aguantar tantas pelotudezas que digo siempre. Confío. Vamos. Esto tiene que ser corto y al pie ahí. Que este juego está bastante bueno. Descarguense. Se los recomiendo mucho, la verdad. Nivel 3. Confirmar. Este. O sea. Es gratis. ¿No? Para pasar un rato entretenido está bien. Campaña. Lo que pasa es que después ya tenés que empezar a pagar un dólar con 50, dos dólares, 90 centavos de dólares o... Bueno. Y eso. Lo de siempre. ¿No? Si no, se deja avanzar en el juego. ¿De dónde empieza la complicación? No es complicación por ser rata, ¿no? Porque si uno se cuelga a jugar, tendría gastado hasta como 15 dólares. No sé si 15, pero unos 9, 10 dólares en pasarte un juego de Android, ¿no? Pero bueno. Si vale la pena, ¿por qué no? Al tirador. Tengo que destruir al tirador que está allá arriba primero. Ahí está. Yo diría que es un juego de tres estrellas, ¿eh? Por la falta de originalidad. Porque es muy... Es como una copia del Zombie Crisis y de muchos juegos que hay. Pero lo que tiene bueno es que está bastante bien, es bastante último el juego, ¿no? Para ser una beta y gratis. Porque es gratis entre comillas, ¿no? Está bastante bueno. No se laguea mucho el juego. Casi nada. Nada. Anda muy fluido. Y eso es lo que tiene de bueno. El objetivo principal es matar al francotirador que está allá arriba, apostado en el avión. No está mierda. A ver, ¿dónde está? Allá arriba está. Y la mira. Allá arriba está. Hard shot Me pusieron la concha de la bola Vamos Ahí se empezó un poquito a lagrar recién Bueno, acá tenemos que tener cuidado de no matar a la gente inocente que se mal engancha también Doble kill Vos también vas a hacer boleta Triple kill, pero ¿quién carajo te va a matar? Ah, no, tienen que matar a ese hombre que está allá Pero si yo lo maté al francotiradano, allá está ¿Dónde hay otro? A ver A ver Dale, te vas a tener Bienvenido Fuiste, vamos a elegir esa Meto contra 1 por 4 We have Música Heavy Metal Next time Victory Confirm Goombwa Está bastante bien Es bien sencillo y entretenido Y lo más importante que no se laguea Eso siempre es un dolor de boca Cuando se empieza ese lag horrible No hay nada de tirar el dispositivo por la ventana Ya en mi continúe, ¿no? Porque no tengo para comprar Así que voy a seguir Bueno Los gráficos de esta están bastante bien, eh No sé cómo usar esto No sé cómo usar esto Allá arriba hay uno Si Allá arriba hay uno Si Y va a hacer boleta Uy, pero la cosa tuya yo no... Uy, encima está este pelotudo ahí dando vueltas que no lo tengo que matar Dale, rápido Tengo un problema Que no sé por qué se va automáticamente para los costados Que se hace que nada La verdad No lo entiendo Pero bueno Es lo que Pasa Pero... Double kill Pero no te vayas para allá Que quiero matar a ese Pero la concha tuya Triple kill Multi kill Que no se me ocurre nada chistoso para decir este juego No tengo ganas hoy Este pelotudo se me pone No te voy a decir Levantá las manos Chegil, dale Correte Uy, pero le arre como 32 mil tiros eso Y a vos dale, también Tomá Puto Dale Las primeras etapas pecan de ser muy fáciles Al revés No es que sea quejoso Es muy repetitivo, lineal, todo Por eso lleva la... En gráficos tiene 3 estrellas y media Para el estilo de juego que es El general sería de 3 estrellas para mí Está bueno Juego casual Bastante copado A ver Vale No Mire Listo Fuiste Justo en medio del marote En tu Head A ver Esta Me dio por 200 Oro Next Continúa el Confirm Confirm Goon War Bueno Ponemos Barber Podré cambiar de arma ahora A ver si puedo comprar algo ahora Level Max 4.99 Ay no, no, no No tengo guita, mejor me voy Disculpe la molestia Señor, no tengo para eso Le agradezco la oferta pero Star Battle es lo único que puedo hacer porque Mi soldado está bastante pobre Continúe, no, Helmy no A ver no tiene guita No tener guita para comprar El rifle francotirador Está bastante salado también tu precio De tu rifle Ok Let's rock'n'roll Let's rock'n'roll Empezamos de vuelta A ver Se arriba que hay Ah, ese que me está apuntando con ese ¿Ya me viste? Agachate y cargá puto del otro No recargo de energía Pero me estaba olvidando Y en cualquier momento iba a hacer boleta Lo que tiene de bueno es que al disparar se va moviendo la metrajeta Y hay que tener, o sea Eso está bueno No es algo, oh, qué novedoso Se ha sido de 10.000 millones de juegos de Playstation 1 Pero, este, está bueno Se va moviendo la puntería ¿Cuándo te morí la concha? Te va a morir una vez por todas Y ahora voy a volar ese tanque Y vos vas a hacer boleta Pero ahí dije que Listo El barril El barril De vos Lody Hill Lody Hill Y ya esto, ¿no? Muerte de Hill O Hill Sangriento Perdón, no, muerte De hoy es sangre Muerte sangrienta Es muy difícil apuntarle a la cabeza Estos putos Así que las balas son ilimitadas También andan bastante bien los controles Los controles responden bastante bien También Otro punto a favor que tiene esto Bueno, esto es lo que hay más o menos de nuevo en la Play Store No hay nada del otro No hay nada del otro mundo Tampoco Pero juego de tres estrés Entretenido No sé Laguea Sangriento Es como tener un Time Crisis En un celular Yo qué sé Está bastante bien Vamos a elegir esta Esta vez Qué me dio Una bolsa Me dio Victory 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 Me pica la mano La puta que lo parió Justo cuando estoy jugando Todo pasa Vieron Como uno quiere grabar Te molestan los mosquitos Te pica la mano Ladran los perros Gritan los vecinos Y no sé cuántas cosas Te dan ganas de re mandar una bomba Y hacer los mierdas de todo O tener plata para tener una habitación aislada De la calle Como una sala de ensayo Casi más No Elmi no Continúe Porque no tengo un mango hermano A ver Qué pantalla Viene ahora Qué nivel viene ahora Si está un poco interesante Ya estamos jugando bastante Está extendiendo bastante Así que vamos a jugar Un par de niveles más Ahí hay un helicóptero Siento un helicóptero Dale Tomá Esta está copada Con helicóptero incluido Y todo Bien ahí Bien ahí Vamos Vamos Digo vamos Porque tarda mucho En levantarse Y en cualquier momento Es el choclo que tiene pinta Que nos va a tirar un misilazo O algo así Dale pedazo de pelotuga Y en cualquier momento No hay un helicóptero que le va a sacar un poco ¿Qué es el helicóptero que le va a sacar? No hay un helicóptero que le va a sacar un poco No hay un helicóptero que le va a sacar un poco Por toda la concha tuya Te pilaste Corre tío Corre Estoy una gran perra Vamos a poner una energía ¡Felicóptero que le va a sacar! Lo agachas hijo de puta Necesito más energía No tengo más energía para recargarme Listo, fuera No sé por qué cada vez que sale esa bala Despedida así, tipo Matrix Ah, ese era el jefe capaz O cumplió la cantidad de personajes que tenía que Matar Suerte, carajo Lo que sé es que gané Lo único que sé es que pasamos de pantalla No sé, es un milagro Un milagro Un milagro Bueno, muchachos Tres estrellas para este juego Y bueno Se lo recomiendo, está gratis Antes que, yo qué sé Lo actualicen y la caguen Como hacen siempre Que lo actualizan en los juegos Y la cagan En vez de arreglarla Lo que cagan Es que ya me colgué Me dan ganas de seguir jugando Pero no sé No quiero aburrirlos a ustedes Está bueno, está bastante bien Mierda, no Hay un helicóptero acá también No, no, no Hay uno que está lanzando granadas Con un lanza Con un mortero Con un Hijo de puta Justamente Ese forro Maraleche Chupa verga Chupa garza Dale Vos también estás tardando Cada vez más levantarte Tomás Le volé el micel a la mierda Hijo de puta Vamos Dale, dale Si estoy tocando el botón Hijo de puta Verés la madre Ahí me la va a poner Ahí me la van a dar Eso suena feo, ¿no? Tomá Opa Tomá, ahora vos Es tu turno de morir Suena a título de película de acción Berreta Es tu turno de morir Olvida ahí, marico Vamos conmigo Allá hay otro Hijo de puta Con el segundo Vale Dale Ah, ya viene otro puto de esos Con ese lanzagranada Dale Levantá Que pedazo Hijo de tu Rebelda Madre No tengo ángulo de ahí ¿Qué pasa? Solo está empezando a laggear Qué hijo de puta Ya me parecía demasiado bueno Para ser verdad Con esta Double kill Double kill De orto Solo empezó a laggear Pero mal Está bien Está bien Duró bastante Sin la laggear No se le puede pedir más Triple kill Me quedó sin balas ¿Qué pasó? La concha Me quedó Si no mato a soldado Se me van acabando Las municiones Ahí está Me estoy matando Con las granadas Y con las bombas Este es el último nivel Que jugamos Muchachos Y Nos vamos despidiendo Capaz que haga otro capítulo Capaz que no No sé No vale la pena Porque después Ustedes son unos manga De mentira Ustedes después no lo ven No los quiero aburrir Porque está gratis En la Play Store Pueden jugarlo Por ustedes mismos Como ven Es un juego Bastante recomendable Que le pongo Tres estrellas Muy buen juego Así que Vamos a ver Que nos tocó Oro de vuelta Next Play Victory Y nos vemos En el próximo nivel Muchachos Ojalá tengan Un muy buen día Hasta la próxima Que le pongo